que se aguante un poquito así cortamos el pasto bueno listo, el pasto no lo tiro, lo guardo en las bolsas de cebolla para secar, para utilizarlo de mulch o lo hago compost una vez seco queda así, mira lo guardo en una bolsa de artillera, o en una bolsa de nylon para poder usarlo en la quinta como mantillo o mulch este es el pastito de hoy va todo en un balde y este es el pasto anterior que ya ves como se está descomponiendo y se transforma al final en tierra otra vez por favor no quemes ni lo tires es oro en polvo